Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Pablo Ortiz, pertenezco a One World Puerto Rico y te estoy invitando para que del 1 al 10 de octubre te unas a nosotros en el evangelismo masivo que estaremos llevando a cabo Yo soy One World, ¿y tú? Muchas bendiciones, mi nombre es Bel Castro de One World Puerto Rico Te tenemos la invitación de uno al 10 de octubre que se unan a nosotros a tres puntos a las calles con Jesús y presentar a nuestros salvadores todas las que puedan Así que esperamos que se puedan unir a este gran movimiento Les esperamos, yo soy One World, ¿y tú? Hola, mi nombre es Francesca y ella es? También Y juntas somos? ¡Combra! Y queremos invitarte del 1 al 10 de octubre, ¿a qué? También A que salgas a las calles a compartir el amor de Jesús Y nosotras somos? ¡One World! Dios te bendiga, soy Aida Fuentes Te invito para que compartas con nosotros del 1 al 10 de octubre En esta gran actividad donde como un solo cuerpo impactaremos vidas Le llevaremos refrigerio con palabras Que levante los corazones que así lo necesitan Ven, tú, únete para ser parte de este gran y macroevento Aquí en Puerto Rico, Dios te bendiga, somos One World ¡Suscríbete!